de la semana en este jueves. Bienvenidos Castilla y León y de nuevo la actualidad se prioriza nuestro programa. Vamos hasta la zona de Béjar donde ayer amenazaba esta sierra, estas imágenes que ven la sierra de Béjar de la zona en pleno mes de enero. Así ardía ayer por la noche los entornos de este paraje salmantino por culpa de un fuego cuyo origen podría ser la quema de pastos. Es una de las hipótesis al menos que se barajan. Si a decenas de kilómetros la escena era impresionante en las proximidades del fuego, la situación era cada vez más dramática. Los vecinos de Candelario vivieron con temor la posibilidad de que las llamas pudieran cambiar de dirección y acercarse al pueblo. Fíjense ustedes que imágenes tremendas. Y el pasado año 2016 ha terminado con menos paro y con más trabajadores ocupados. Tanto en España como en nuestra comunidad, en Castilla y León. Al mismo tiempo hay más población activa, es decir, personas en edad de trabajar. Los datos nos describen un mercado de trabajo similar, en cuanto a las grandes cifras, al del 2009, al inicio de la crisis. Y saludamos a Beatriz. Beatriz Casado va a hablarnos de la lenteja pardina, la lenteja de Campos. Y ese concurso, ahí lo tienes, Beatriz. Cuéntanos. Claro, Cristina, buenas tardes. La protagonista de hoy es la lenteja de tierra de Campos, porque tiene un valor nutricional exquisito. Apenas tiene grasa, tiene muchísimas vitaminas, tiene además también muchísimo hierro y es una legumbre estupenda que tenemos que consumir, un producto estupendo que tenemos en la comunidad. Y es la protagonista porque hoy se ha celebrado el concurso de lenteja de tierra de Campos, en Valladolid, donde han participado alumnos de cocina de toda la comunidad. Espero que esta lenteja de tierra de Campos maride perfectamente con lo que nos va a cocinar hoy Jesús Sanabria. Bueno, pues gracias Beatriz, estaba lloviendo bolitas fritas de almíbar especiado y esto tiene el nombre gulamb jamón. Eso es lo que nos va a hacer hoy Jesús Sanabria en su tiempo de cocina. Y nuestro querido Andrés Gómez, nuestro hombre del tiempo, que está caminito de nuestro plató, que viene desde San Isidro, esta mañana nos dejaba imágenes así. Andrés. Buenas tardes Cristina, pues aquí estoy en la estación de San Isidro, en León, en la provincia de León, disfrutando de una jornada estupenda de nieve, además con muy buenas previsiones de nieve. Luego lo vamos a contar, pero también vamos a estar aquí con nuestro amigo Alfredo. ¿Qué tal Alfredo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que nos va a contar también algunas cosas, qué actividades hacen, vamos a ver un poquito cómo funcionan esos cañones de nieve que también nos permiten tener estas perfectas condiciones para practicar el deporte blanco. Todo eso lo contamos después, un poquito más tarde, no se muevan del sofá porque prometemos aquí emociones fuertes desde la estación de San Isidro. Bueno, nuestros telespectadores, nuestros habituales no se van a mover del sofá, van a estar ahí pendientes de nuestros contenidos, pero tú vente. Esto que sin prisa pero sin pausa. Bueno, pues te esperamos, Andrés Gómez, en un ratito, desde la estación de San Isidro. Y ahora nosotros, más temas, sumario. Magos, mentalistas, escapistas, las grandes ilusiones serán este fin de semana, pero nosotros ya esta tarde adelantamos algo. Y nos pondremos en forma. Es muy sencillo cuidarse un poco para mantener un estado saludable con ejercicios que podemos practicar. ¿Los dirán cuáles? Bueno, cada cosa a su tiempo. Haremos ejercicio, pero antes vamos a hacer magia. Que no milagros, magia. Ahí donde lo ven, donde lo escuchan. Y con dos de los grandes exponentes que tenemos en esta tierra, Castilla y León, que da grandes glorias de la magia, del mentalismo. Más verdía, Óscar Escalante. Un aplauso para ellos. Bienvenido. Me encanta que este jueves arranque con magia y arranque con el poder de la mente, Max. Muchas gracias. Que cada día nos sorprende más. Vamos a ver qué ocurre después. O nos sorprendes. Vamos a hablar de una fiesta de la magia en Valladolid, en el Teatro Carrión. Cuéntanos, Óscar. Pues es el cuarto festival Valladolid Mágica que se celebra este año. Hasta el año pasado se hizo en el Zorrilla, este año lo hemos trasladado al Carrión. Y vais a tener a cinco monstruos de la magia. Va a estar Martilda, que es de aquí a Valladolid. Es una chica que hace una magia muy poética. Qué pocas mujeres hay en el mundo de la magia. Hay muy poquitas, muy poquitas. ¿Y por qué? No lo sabemos. Somos pura magia las mujeres. Sí, sí. Hombre, cada vez se va animando más mujeres a la última generación, por decirlo así. Sí que hay bastantes más mujeres, pero sí que ha sido como algo muy poco. Sí, sigue habiendo un poco. Decía Hemingway, que él era muy aficionado a la magia, que él entendía que había muy pocas mujeres magas, porque el pensamiento de la mujer es más adulto y le gusta menos manipular juguetitos, que quizá por eso hay más magos que magas. O sea, que somos menos infantiles. No, no sé, eso lo decía Hemingway. Habría que preguntarle a él que ya no llegamos. Políticamente poco correcto. Poco correcto. Bueno, cinco dices que son los artistas los magos. De la gala, que son Martilda, que es de aquí de Valladolid. Es una magia súper poética, súper bonita. Luego tendremos a Adrián Carratala, que es un mago valenciano que hace un escapismo súper divertido. Después tendremos a Luis Olmedo, que es un experto cartomago, mago de cerca, que al cual le ayudaremos con una proyección gigante para que se ve bien desde todos los sitios, que tiene un montón de premios. Así nos vamos a quedar, nos van a quedar, ¿eh? Efectivamente, efectivamente. Y tendremos a Ivana Senjo, que se hace una magia muy especial de Grandes Ilusiones y estará presentando el señor este que tengo aquí al lado, el señor Max Verdier. Ivana cualquiera. Bueno, les vas a hipnotizar. Vamos a hacer un juego de sugestión, si os parece. ¿Ah, sí? Vamos a ver qué tal sale. ¿Sí? ¿Vamos ya para allá? Te dejamos, Max, que vayas preparándote en el escenario y así yo departo con mi buen amigo Óscar, que estáis ya, os habéis, habéis cruzado las fronteras de la comunidad hace bastante tiempo. Sí. Y estáis triunfando a nivel nacional e internacional, Óscar. Eso, eso, bueno. Es un orgullo. Me alegro, me alegro, me alegro. La verdad que sí, el último año hemos tenido una proyección bastante, bastante importante y, bueno, pues tenemos cerrados espectáculos en teatros ya, en otros sitios y, bueno, pues está... Es que eso es muy bueno. Es que hay mucho talento, ¿eh? De magias, ¿verdad? Y de... Y trabajo, y trabajo. Y trabajo, sí, sí, sí. Y todo viene refrendado con una constancia y un trabajo diario. Bueno, pues vamos a ver, Óscar, porque vais a estar con nosotros durante esta tarde de jueves. Vamos a ir hasta nuestro escenario, agradecer a nuestra compañera Esther Bermejo, que ha dicho, venga, si a mí esto no pasa nada, no hay miedo, no hay miedo, con el trabajo de Max Verdier. Un aplauso para Max. Gracias, Esther. Me vuelvo a poner en sus manos, ¿eh? Lo que vamos a hacer es muchísimo más sencillo que la otra vez. Te pido lo mismo. Oye, me encantó. Respiras mejor, duermes mejor. Así, así, así me dejaste. Mira, lo que te pido, como siempre, es que no finjas nada, pero que te dejes llevar. Es una idea de Max Maven, un mentalista americano que tiene unas ideas geniales, que hoy, un inspirador como todos los grandes maestros, que hoy ponemos aquí en marcha. Y necesito tres cosas para este juego de sugestión. Una caja, una proposición y un regalo. Voy a empezar por la caja. Uy, el regalo me ha encantado, ¿eh? La caja es esta baraja francesa que tenemos aquí, que te pido que saques, por favor, que la barajes un poquito y la dejes encima de la mesa. Vamos a ver. La caja la guardamos. Cuando estés contenta, la dejas encima, todo lo que tú quieras. Puedes cortar si quieres, como a ti te apetezca. Venga, vamos a hacer un corte. O dos. Los que tú quieras, móntalo como a ti te dé la gana, como tú prefieras, en la secuencia que te parezca más apropiada. Apartamos un poquito. Y quiero que pongas tu mano izquierda, palma arriba, para poder preparar el regalo, que es este. Esta es la propuesta. Es una de matrimonio, ya estamos casados. Madre mía. Y el regalo es esta tarjeta que te pido que no muevas hasta que yo te lo pida. ¿De acuerdo? Vale. No apartes esa mano de donde está hasta que te lo indique, si eres tan amable. Vamos a usar esta otra. Mira, quiero que veas más o menos cómo están las cartas y con tu otra mano vas a desplazarte hasta el punto que tú quieras y ahí te vas a detener. A partir de ahí vamos a eliminar las cartas. Empieza por aquí y vete, desliza sin tocarlas, sin tocarlas. Ah, vale. Y te vas a detener en el punto que tú quieras. Aquí. ¿Quieres que elimine todas estas? Sí. Empezamos fuerte, ¿eh? Muy bien. Pues nada, eliminamos todo este montón que ya no sirve. Lo dejamos aquí. Y has dejado... He dejado muy poquitas. Muy poquitas, muy poquitas. Vamos a hacer dos montoncitos, por ejemplo. Y mira. Quiero que elijas uno de los dos montones, ¿de acuerdo? Con el que tú elijas, vamos a continuar. Este. Este, pues esto lo eliminamos. Muy bien. ¿Preparada? Sí. Mira. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cartas. ¿De acuerdo? Vamos a... Las vuelvo a mezclar, ¿de acuerdo? Para que no haya ninguna secuencia. Quiero que con tu mano toques la que tú quieras. Vas a tocarla y vas a dejar tu dedo ahí. La vas a empujar levemente hacia afuera. Venga, la dama de corazones. La dama de corazones. Ponla con las demás eliminadas, por favor. Y mira, habías dejado dos partes separadas. Una y un cinco y la otra y otras cuatro cartas. El grupo con el que quieras continuar, cógelo y levantalo. Uy, si me quedo con este grupo es muy pequeño. No pasa nada. Tendré que coger este otro. Coge lo que tú quieras. Venga, pues este, el pequeño. Continúa, continúa. Sigue dejando. De aquí quedan dos. Dos grupos. Dos grupos. Cuatro cartas. Vas a elegir el que tú quieras. Venga, con la dama y el rey. Pues échalo para allá. Y de aquí quedan solamente dos, ¿de acuerdo? Es el momento más importante de toda esta experiencia. Vas a elegir una de estas dos cartas. La que tú quieras la vas a levantar hacia arriba y me la vas a dar. Cuando diga tres. Uno, dos, tres, ahora. Estupendo. Pues continuamos. Has eliminado todas estas porque tú has querido. Las que tú has querido, ¿por qué has querido? Ha habido un momento en que te dije que podías elegir el paquete que tú quisieras. Elegiste uno, pero podríamos haber continuado con el otro. Podría haber pasado cualquier cosa. Sin embargo, te has quedado en el as de picas. Sujetarlo para aquí. Pero claro, esto ha ocurrido, esto ha ocurrido porque el anillo que yo te he dado tenía algo especial. ¿Te importa enseñarlo, por favor? Un as de picas. Yo espero que la propuesta sea aceptada. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima seguro, ¿eh? Cristina, yo con este hombre me dejo hipnotizar, mentalizar y de todo. Bueno, ¿cómo has cambiado? Eso sí que es hipnotizarte, Max. Lo has conseguido al principio. Ay, no, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y ahora ya pide todo, pide la secuencia entera. Bueno, Oscar, que es un placer que vais a estar con nosotros esta tarde de jueves, que vamos a hacer más ejercicios de buena magia. Y recordamos, mañana a las 9 de la noche en el Teatro Carrión y habrá una sesión infantil a las 6. A las 6, correcto. Son 5 de los grandes exponentes, importantes exponentes que tenemos a nivel nacional. Gracias, Oscar. Nos vemos en unos minutos. Y ahora, pues, Beatriz con su lenteja pardina. Ella está en el día a día, en nuestra materia prima. A ver, condición, cocinar con la lenteja. Esa era la única condición, cocinar con lenteja de tierra de campos. Te voy a mostrar el nombre de algunos de los platos que se han preparado. Bueno, la verdad es que todo esto suena fenomenal, pero ¿seguro que te quedas con ganas de ver cómo se ha elaborado todo esto? Pues vamos a verlo. ¡Qué bien huele esta lenteja de tierra de campos! Estamos ya en pleno concurso, son las 12 menos cuarto de la mañana y estos chicos están en plena elaboración de platos. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿De dónde venís vosotros? Nosotros venimos de Salamanca. De Salamanca. Sí. Y, como hemos dicho antes, la condición es que cocinéis con lenteja de tierra de campos, pero ningún condicionante más, ¿no? ¿Cuál es vuestra receta? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Nosotros estamos haciendo unas lentejas estofadas tradicionales, pero las vamos a presentar como si fuese un sushi. ¿Ah, sí? Con arroz, sí. Con una papada ibérica, cocinada a baja temperatura. Una lasca de panceta también ibérica, como si fuese el pescado. Y tradicional, porque ahí estamos viendo el choricillo, la patata, la verdurita, qué rico, ¿eh? Y esta es la panceta, esa es la papada ibérica. Vale. Cocina a baja temperatura. Salmantinos, que haya mucha suerte. Muchas gracias. Venga, luego hablamos. A ver, por aquí, más chicos. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde venís vosotros? De Palencia. De Palencia. ¿Y vuestra receta cuál es? ¿Qué estáis haciendo? Es una crema de lentejas con sitake, que es una seta japonesa, y falafel. Y falafel. Y es decorado con guindilla y germinado de lenteja. Oye, aquí has mezclado en este plato un producto castellano, japonés y árabe, ¿no? Sí, cuando se acabe, sí. Aquí esto es el falafel, solo es un producto árabe. ¿Veis nerviosillos? Un poco. Un poco. Bueno, bueno, pues no os entretengo más. Venga, suerte. Voy a ver qué están cocinando estos chicos, porque claro, vienen de toda la comunidad. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cuál es tu receta? Es una hamburguesa de lenteja. ¿Hamburguesa de lenteja? Sí. ¿Y eso no se va a deshacer? Que va. ¿No? No. Todo tiene que tener... Consistencia, ¿no? Consistencia, claro que sí. ¿De dónde vienes tú? De Burgos. De Burgos, vale. Bueno, pues nada, que haya mucha suerte. ¿Es tu compañero? Sí, es tu compañero. Claro. ¿Qué tal? ¿Va la mañana? Muy bien, muy bien. Todo muy bien. Dentro de un ratito tenemos que dejar de cocinar ya, ¿eh? Ya, pero bueno, vamos muy bien de tiempo. ¿Váis bien de tiempo? Sí. Venga, pues que haya suerte, chicos. Venga, por aquí. Ah, mira la hamburguesa, ¿dónde está? ¡Ah! Ahí la tenemos. Tiene buena pinta, ¿eh? Burgalesa. Y por aquí tenemos también, pues otra elaboración. Hola, buenas. Hola, buenas. Uy, ya sé que estás un poco atropellado de tiempo. ¿De dónde vienes? De Ávila. De Ávila. Vuelense, ¿qué es lo que estás haciendo? Pues estamos haciendo un trampantojo con las lentejas. ¡Ah! Un trampantojo. Vamos a hacer un cappuccino que lleva una crema de hongos, una mousse de lentejas, una espuma de patata, polvo de jamón, unas cookies de queso y chorizo que no están acabadas, todavía no parecen cookies. Sí. Y vamos a hacer un bombón de morcilla y piña. Pero entonces, ¿va a ser dulce o salado este plato? Va a ser una trampa, un trampantojo. Un trampantojo, ¿no? Claro. Tiene que parecer dulce, pero salado. Bueno, pues nada, huélense, que haya mucha suerte, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Oye, huele fenomenal por aquí. A ver, este chico, ¿qué está haciendo tú? ¿De dónde vienes? De Ávila. De Ávila también. ¿Esto qué es? Es una crema de hongos. Una crema de hongos. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene que estar rica. Sí, está bastante potente. ¿Nervioso? Un poquito. Un poquito. Pero bueno. Uy, que me huele por aquí, de verdad. Estos aromas me están volviendo loca. Que haya mucha suerte. Bueno, que nada, que nos vamos a quedar aquí con las cookies estas de queso y todo esto. No sé si meter la mano me van a reñir, yo creo, pero bueno. Ahí vamos. La verdad es que todo tenía una pinta estupenda. Las cookies, el falafel, la crema de lentejas. No sé quién ganará. Yo la verdad es que ya tengo a mi candidato, ¿eh? Bueno, no te decantes, no te decantes aún. Da tiempo al tiempo, Beatriz. Volveremos contigo en un ratito. La lenteja pardina y cocinada por alumnos de nuestra comunidad de Castilla y León. Es que nuestra materia prima es maravillosa. Es que me ocurre también con mi compañero a la par que amigo, Dani Machi, un aplauso para él. La materia prima, míranos a nosotros aquí. Ahí, 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 ahí. De comer lentejas. Ahí le está. Y materia prima también y buenos espectáculos. Igual que hablábamos de grandes magos de la Tierra, también ese recorrido que haces cultural. Yo me quedo fascinado con el truco. Oye, es que este hombre lo que es. A ver qué hace en el banco. Este va al banco y te cambia los billetes. Oye, qué bien. Si te dan más de lo que... Bueno, luego provocaremos una blanca rota. Se hundirá el país, pero de igual tendremos al mago Max que tendrá todo nuestro dinero. Que tiene todo, tiene todo. Bueno, vamos a ver cómo están los escenarios de Castilla. Pues mira, vamos a empezar por una exposición que empieza mañana. ¿Te gusta la Guerra de las Galaxias? No mucho, pero bueno, se deja ver. Muy bien, ¿ves? Porque es lo que dicen, que aunque no te guste, pues en el imaginario colectivo todos tenemos ahí la imagen de Maestro Yoda. Yo tampoco tengo ni puñetera idea de lo que pasa en la Guerra de las Galaxias. Mira, ¿ves? Solo puedo decirte que empezó en 1937 esta aventura y esa exposición recoge desde ese momento hasta nuestros días. Reproducciones de los trajes de las películas, de las armas, reproducciones de bustos. Vamos, para un coleccionista es como entrar un niño en una tienda de chucherías. Así que para todos los gustos podrán disfrutar todo. Todo, todo. Y seguro que vas y lo reconoces todo. Sí, sí, sí. ¿Te puedes meter incluso en la nave? No, eso ya no. Hombre, a no ser que seas un lilliputiense, entonces sí que entras en la nave. Mientras tanto solo puedes mirarla, hacerte la foto y hasta tardes el selfie así de mira la nave. R2, D2 y C3PO. Muy bien, ¿ves? Y hasta ahí luego no nos aprendíamos la nomenclatura de química. De química, ahí está. Yo no me acuerdo. El oro, la plata. Bueno. El oro y la plata para lucirlo. Qué narices de nombrarlo. Ahí, 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 maestro Yoda. Pues esto está el domingo en el centro Lienzo Norte de Ávila. Bueno, estaba nevadito ahí con las nieves, ya se le habrá quitado la nieve. El 27, 28 y 29 de este mes, Dani, la saga de las galaxias. Lienzo Norte de Ávila. De verdad que es apetecible. Van a ir muchos, ¿eh? Hombre, seguro. Si es que vamos, cuando ves así los vídeos de presentación hay unas colas impresionantes. Sí, sí, sí. Y nos arrancamos porque esta tarde va a actuar un artista en la Sala Mari Castaña, que sé que te gusta. Hay Mari Castaña. La Sala Mari Castaña. ¿Qué me encanta? Un artista que se llama Amarela. Véase, Miriam García. Y no se parece mucho a Amaral esto. No, nada, absolutamente nada. Ella hace como una especie de folk, jazz hipo-melancólico. No digo el nombre. Es lo que toca. Yo sé que esta mujer se fue, empezó con la música y tal, en Murcia, y se fue a Oporto, ha sido un retiro profesional, y volvió cantando como Amarela con su Viaje de la Luz, que es su primer trabajo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Es un dejarse llevar, ¿no? Por las olas y la marea, y está bien. Como cuando te quedas dormido en la colchoneta y el mar te arrastra adentro, 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 y dices, estoy, Dios mío, ¿ahora qué hago? Amarela. Amarela. Pues ya está muy recomendada en la Sala Mari Castaña esta tarde. Bien. Burgos. Y llegamos al viernes, te voy a hacer viajar, en vez de a Burgos y a León, que es donde vamos ahora mismo, a la auditoria de Ciudad de León, vamos a ir a la India, ¿qué te parece? Ay, me encanta. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de la India? ¿Sí, el colorido? Pues me gusta el colorido, me gustan los olores especiados, me gusta, me gusta, el Ganges, no, me gusta, yo qué sé, no sé. El Ganges da un poquito de repeluz. Sí. Pero bueno, como te santifica, pues está muy bien el Ganges. Pero nos vamos a ir con... Pero mira, mira, y la música, oye, ¿cómo bailan, eh? Atenta, mira cómo están bailando. ¿Y hay indios que bailan? Y indias también. Hombre, claro, se ponen así todo puesto, se encima esas melenas así al viento. Pues esto es Patsmari Rahana Gauhar, seguramente esta mujer me apedré por la calle porque lo he pronunciado fatal, pero es el máximo exponente de la danza clásica en la India. Te va a apedrear. Me va a apedrear, pero bueno, simplemente, pues eso, que León se tiñe de cultura india, además cuenta la historia, ellos que se basan mucho en el folclore, las mitologías, las leyendas, se centra en la historia del rey Nal, que está triste porque no tiene a nadie a su lado y un cisne escucha su historia y decide ir a buscar a la princesa Damianti y el cisne consigue que estén juntos y que el rey al final esté feliz. Bueno, a mí me gusta más, he de decir, esto sería una danza más clásica, ¿no? Y más orquidosa. Sí, sí, es lo que hace... A mí me gusta más lo de Bollywood, pero bueno, vamos a darle un... La base, para aprender a bailar de todo siempre hay que aprender clásico. Es la cocina tradicional. Exacto, la lenteja. Pues ayúden, nos quedamos con eso, ya está. La cuestión es... A mí me gusta cuando hacen filas y coordinan. Bueno, pues de tanto baile... Bueno, esto es, recordemos... Eso es. Ay, madre mía, me lo voy a ahorrar, ¿eh? Viernes 27 de enero, 21 horas, 9 de la noche, en el Auditorio Ciudad de León. Exacto, ya está, porque además es muy bonito lo de la India, pero ¿qué es más bonito que lo nuestro y una buena zarzuela? Vamos, eso, te vuelve loca. ¿A ti una que te guste? A mí, la verbena de la paloma y aguardiente también está bien. Y yo hice, cuando era pequeño, Katiuska la mujer rusa, que puede haber una cosa más horrorosa, porque eso es muy... Mira cómo me he quedado. Anda, que no habrá zarzuelas. Pues Katiuska la mujer rusa, es para morirte, Katiuska. No me acuerdo ni cómo acaba, fíjate, yo sé que hacía por ahí de... Ay, la corté el faraón. Oye, que yo abanicaba el faraón. ¡Oye! Perdona, eso es un nivel. Es una categoría, ¿eh? Hombre, querida, yo estaba ahí con el abanico, vamos, es un nivel. En este caso te voy a hablar de El huésped del sevillano. Muy bien. Que es una obra en la que Juan Luis, es el protagonista, le encarga al rey pintar un cuadro, un cuadro de la Virgen, y él decide irse a Toledo a buscar a la chica más guapa, esa que le inspire. Y aparece Raquel. Raquel, ella guapa, toda lozana. Y un día sale a la calle y llega Don Diego, Don Diego es, y la rapta. Entonces ya no tenemos cuadro, no tenemos belleza. Si fuera fea, no la había rapta. Ya, chico, pero no hubiera sido la protagonista del cuadro, ni de la zarzuela. Entonces, además hay una canción muy conocida que es la de Fiel, espada triunfadora. Si es que lo que pasa con la zarzuela es que luego vas, escuchas y de repente la mitad de las canciones te las sabes. Sí, es verdad. No sabes de qué, pero... En mi casa ha habido mucha cultura de zarzuela y es verdad, es verdad. Está muy bien, está muy bien. Mal llamado el género chico, ¿eh? Cada uno en su par. Hombre, por favor. Vamos a escuchar del huésped del sevillano. Bien. 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 ...y a tu los quiero, ayer la senda de tu lugar. Bueno, pues Fiel Espada, el huésped del sevillano este sábado a las 7 de la tarde, a las 10 de la noche, Teatro Carrión de Valladolid. Seguimos. Y no nos movemos de Valladolid, porque si hay una cosa que haga palpitar al ser humano es el miedo. Y llega un espectáculo que se llama Horror, ya con eso te lo digo todo, yo simplemente ahora... Que pase de mí este cáliz. Que no, 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 que va a pasar, pero tienes que sentirlo. Esto es una obra de Jacob Albón, que, pues mira, aquí estamos un poquito, como parezca por el plato de esta chica, salimos corriendo todos. ¡Qué horror! Él lo que hace es rendir un tributo al género de terror, que está muy visto en cine, pero no está visto en teatro. Entonces, cuenta la historia de una chica, tú mírame para mí, que te lo cuento a ti. Sí, mejor, mejor. Es una chica que llega a casa con unos amigos y tiene que enfrentarse al drama familiar de una hermana desaparecida en extrañas circunstancias en esa casa. Tiene que remover todos los fantasmas del pasado, la hermana tiene sed de venganza, y entonces o supera eso o no puede adelantar. Oye, es una cosa que no va a dejar indiferente a nadie. Pero bueno, pero bueno, o sea... Pues chica, cosas que pasan cuando vas en Navidad es a casa también. Te reúnes con la familia, pues oye, a veces te tiran los platos, a veces pues te pasan estas cosas. ¿Qué pasa en estas? Qué espanto. Bueno... Nadie dijo que fuera bonito, ¿eh? Claro, nadie, nadie. Simplemente que dada miedo. Ni que fueran guapos. Lava, Valladolid, horror. Pero no puedes apartar la mirada, ¿eh? No te gusta, pero no puedes apartarla. Sábado 28 y 29 de enero, domingo, a las 8 y media de la noche, de la tarde, como ustedes gusten, Sala Concha Velasco, del Lava de Valladolid. Horror. Bueno, si te da mucho, mucho miedo, te puedes ir corriendo hasta la nave Bunker de Salamanca, que allí nos espera James Bonzo. A ver. Que es James Bonzo. Que no es James Bonzo. No, 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 James Bonzo. No estuvo en Salamanca, rodaron una en Salamanca. Sí, no me acuerdo. Creo que sí, bueno, si no, pues puedes venir cuando quieras a grabar James Bonzo. Pero en este caso es James Bonzo, que es un grupo que lleva 8 años en activo. Y destacar, pues que siempre han tenido un cantante masculino hasta que apareció. Qué rarito, te entra mareo. ¿Esto qué es? Bueno, porque ya estás tú, ya ha acabado la fiesta, entonces así te da vueltas toda la habitación. Hombre, de horror a esto no podías ir a una cosa más tranquila. Claro, si no, has hecho una... Pero que además es un grupo que coge las ideas negativas para convertirlas en algo fresco y emocionante. Que sí, que te va a gustar de verdad. Venga, vamos a ver. Nave Bunker, en Salamanca. Que sí, que sí. Que sí, que sí, que sí. No se quejarán, aquí hay gustos para todos. Sábado 28 de enero, 9 de la noche, nave Bunker de Salamanca. O sea, hemos ido a León, a Burgos, Ávila, Valladolid, Salamanca ahora. Segovia, ¿te parece? Segovia, sí. A la Salavit Club en Segovia. Porque llegan los lebreles. Que si yo te digo, por ejemplo, Antonio Flores, Extremo Duro, Rosendo. Te gustan, te atraen, te suenan. Que tienen en común los lebreles. Que es el grupo que reinterpreta sus canciones. Y además lo hacen con tanta personalidad que muchas veces tienen más éxito sus propias versiones que la de los originales. No me digas. Claro, además ellos el primer disco que sacaron fue Agradecido en honor a Rosendo. Y ahora es Elemento. Que no es Elemento de esto es un elemento, sino Elemento, vaya Elemento estás hecho. Ah, bueno. ¿Y Elemento qué es? ¿De este modulo? La canción, ¿no? Pues ahí ya me pierdo. Venga, vamos a ver. De igual, vamos a escucharlo con lo bonito. Vamos a escucharlo con lo bonito. Repegas al tofu y a las hierbas, la carne de cerdo sienta mal, un poco de porte y cero calorías, te acuerdas pensando en la grasa de ayer, luego te levantas, desayunas. Pues ahí está. Segovia. Pues Raúl Arevalo, Raúl Arevalo siempre es sin un besito. Sala Beat, Club de Segovia. Ahí estamos y nos vamos a un poquito de teatro. Te apetece así un poquito de calor, nos vamos hasta Cádiz, ¿te parece? Ay, sí, 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 la tacita de plata, venga. El viento de levante porque Ainhoa es una periodista que decide visitar a su amiga Pepa que trabaja en Cádiz como psicóloga con enfermos mentales y con gente que sufre la esclerosis lateral amiotrófica. Es que no lo quería decir mal. Entonces, esta obra lo que transmite que es esa lucha por la vida, la poca diferencia que hay entre la cordura y la locura y que es muy fácil, tiene que ser más fácil enfrentarse al miedo de la muerte y aprovechar la vida, pues todo lo que te venga, aprovecharlo más. Claro, hay que exprimir la vida cada minuto como que fuera el último. Exacto, y además decir que esta obra paralelamente lleva un proyecto de visibilización de esta enfermedad, de la ELA y de la enfermedad mental. Así que no solamente es ver teatro, sino apoyar una causa social muy bonita. Venga, pues vamos a ello. Sábado 28 de enero, Dani a las ocho y media, Cultural Caja de Burgos. Y oye, ¿qué es mejor que contar mentiras? No te iba a decir contar verdades. No, es que a veces las mentiras piadosas tienen... Mola mucho más. Bueno, y pues si no te gusta contar, las puedes cantar y bailar, que es lo que hacen en el musical Pinocho, con dos X, así. Claro, claro. Pero con dos X porque les ha apetecido, no tiene ningún símbolo... Perótico. No, no, nada, nada, nada. Fastivo. Además, Pinocho, Pinocho, un pobre niño de madera que busca ser feliz. Bueno, ¿estás sin pantalones o me lo estoy inventando? ¿Ves? Estás viendo la X donde no debes. Ah, está, claro. Es que donde no veo. Es donde no veo. A ver, que no va sin pantalones, ves el modelo que llevan puesto. Bueno, pues Pinocho, una historia conocida y llevada a todo lo alto por Walt Disney, pues habla un poquito de ese drama de padres e hijos, de, oye, que yo soy Gepetto y quiero que mi hijo se comporte, vaya por este camino, yo soy Pinocho. Y digo, mira, papá, no me marees, la perdiz, porque yo quiero hacer lo que me dé la gana. Entonces, esa mezcla de ese tira y afloja, además, como es una obra para niños, pues niños y padres podrán verse reflejados y, oye, disfrutar de, otra vez más, de la aventura de Pinocho. Oye, pues fíjate, nos faltaba Palencia, Zamora y Soria, pero ya lo hubiéramos completado. Pero Palencia hemos cumplido. Palencia siempre, vamos bien, tenemos que pasar. Nos falta Soria y Zamora. Bueno, oye, todos en todos los... Bueno, bueno, que nos queda una de las dos. Ah, bueno. Claro, sorpresa hasta el final. Me he adelantado yo. Soria esta vez no ha podido ser. Ay, Soria no. Palencia, sábado 28, a las 7 de la tarde, en el teatro principal. Pues hasta el teatro Ramos Carrion de Zamora. Ay, fíjate. Claro, ves. Si es que hago más, hago más. Te quieres adelantar, pero bueno, eso que lo tienes muy bien pensado. Y dices tú, me tira el cuerpo para Zamora, pues a Zamora nos vamos. Yo es porque quiero estar con todos, con los nueve. Bueno, y con cosas de esas vas a estar también, que es el último espectáculo de Alex Doherty, conocido, ha presentado aquí... ¡Qué hombre más extraordinario! Es decir, esta obra consiste en ver sus mejores canciones, ver sus mejores monólogos, verle a él en general. Y es que además se lo cuenta él todo solo, así que a escucharle. Yo he visto su último espectáculo cuando vino en septiembre y me pareció espectacular. Para todo. O sea, dos horas de espectáculo donde está subido el escenario. No te aburres en ningún momento, de verdad que es un fuera de serie. Sin parar. Una cabeza privilegiada. Yo le vi en directo en Seminci. Ahora es la entrevista más surrealista que he hecho en mi vida. Seguramente. Que es decir, todo lo que... Que tampoco tienen por qué ser realistas, las entrevistas. Bueno, tú te fuiste contada con las respuestas. Sí, sí, sí. Ya está, es lo importante. Va a ser un buen rato, va a ser un buen rato. Pues recomendable absolutamente, cosas de esas, de este gran artista, Alex Doherty, en Zamora. Ramos Carrión de Zamora. Hola, 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 hola. Es una mente muy asquerosa, te lo digo. George, 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 pídete una copita, anda. El patio de mi casa es particular. Cuando llueve se moja como los demás. Claro, es que yo tengo mucho repertorio. La gente canta con ardor. Fantástico, Alex Doherty, en el Teatro Ramos Carrión de Zamora, este sábado, a las 8 de la tarde. Cosas de esas. Cosas de esas. Cosas de esas, que yo ahora te voy a llevar de nuevo a Valladolid, al Teatro Carrión, porque mañana a las 9 y en sesión infantil a las 6 de la tarde, actúan cinco grandes magos del panorama nacional. A ver si desaparece toda la ciudad de repente. Hago chis. Y ya está, adiós. Y se va todo, se escapa todo. Bueno, pues antes actuaba Alex Verdié, un gran mentalista, y ahora va a ser Óscar Escalante. ¿Tú has visto a Óscar? No, jamás. Trabajar. Bueno, pues gírate. Yo me quedo aquí para verle. Se van a girar todos los que están en casa. Centren bien su imaginación, porque les espera un gran espectáculo. Óscar Escalante. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Hay una cosa que siempre me gusta decir en los espectáculos, que no lo he compartido todavía con los tres espectadores, y es que los magos, lo que buscamos, lo que yo entiendo que busca un mago, es que los adultos por un instante se sientan como niños. Y un día en el taller, pensando en cómo podía hacer eso, descubrí lo que vais a ver. ¿Puedo usar la mesa esta, Cristina? Sí. Con algo tan simple como esto. Nada. Nada. Espero que con este momento, los que estáis en casa y los que estáis aquí, os sintáis como un niño. Pero si hay una cosa que es maravillosa en esto de la magia, es la capacidad que tenemos los magos de compartir estos instantes con alguien más. Espera, venga un momentito. Quiero que te pongas ahí. Espero que a mí no me hagas lo mismo. No, no, quiero que sientas la magia en tus manos, quiero que agarras las esquinitas por un momento y que pienses que cualquier cosa puede pasar. Es fantástico. Muchas gracias, un aplauso. Y quería hacer una última vez para que lo disfrutéis entero. Déjame un poquito de agua, Esther. Yo me quedo, de verdad, es increíble Oscar, ¿eh? Muchas gracias. De verdad, claro, es un gran mago, pero... ¿Cómo te quedas, Dani? Yo, mira, no me puedo girar, estoy pendiente a ver qué va a hacer ahora. Ahí Beatriz la boca. Tendrá alguna explicación, pero yo... A lo mejor salimos todos volando ahora. Tú ten cuidado, ¿eh? Es otro día, otro día. Lleva la falda pegada, no pasa nada, no se levanta nada. Bueno, Oscar, Max Verdier hoy en Vamos a ver y vamos a hacer una pausa. Pues muy bien. Dani, tenemos todavía muchos temas que tratar y nuestra cocina. Hombre, que eso siempre apetece. Vamos a averiguar cómo se realiza... A ver, dímelo tú, esto. Bulán, jamón. Uy, yo no sé ni cómo se... Yo te hablo en indio, tú traes aquí comida de otro sitio que no sé dónde es. Ahora le preguntaré a Jesús de dónde es. En tres minutos, Jesús Anabria. ¿Y abatonca de dónde es? Pues esto creo que es una semilla sudamericana. Creo que es sudamericana, no me ha dado mucho caso. Abatonca, hola, hola Castillo y León. Que estamos con Jesús Anabria. Ya le estaba preguntando qué queda esto. Abatonca. Esto se lleva mucho ahora en los gin tonis. Utilizarle rayo un poco los gin tonis. Ah, mira, mira, el abatonca. Yo la utilizo bastante, sobre todo en los postres. Pero si en casa no tenemos abatonca, esto se puede hacer la misma sensación con canela y vainilla junta. Diríamos que sería la misma sensación. Bueno, vamos a hacer un postre muy rico. Gulam, 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 jamún. Jamún. Jamún, terminado en... Uy, de jamón vamos a hablar en un ratito. Jamún, jamún. Gulam, jamún. Vale. Es un postre indio-pakistaní de esa zona. Ah, claro, mire que decía Dani. Claro, indio, indio. Indio-pakistaní. Es muy sencillo, muy, muy sencillo, pero es una pasada. A mí me encanta. Venga, pues vamos a ello. Y lo he adaptado un poco para que lo puedan hacer ustedes en casa. Porque lleva una masa fermentada, en fin. Y si lo hacen así, como lo vamos a hacer nosotros, genial. Primero, tenemos que hacer un almíbar muy rico. Para eso necesitamos, ojo, unas estrellas de anís, cardamomo, el haba tonka, el alzafrán, un poquito de agua de azahar, que lo tenemos aquí, azúcar y agua. Vamos a ir empezando por aquí porque va en dos pasos. Venga, vamos a ir. Necesitamos poner a fuego medio litro de agua, que lo tenemos ya medido, y de azúcar unos 450, que no llegue a medio kilo. Es un almíbar. Que no llegue a medio kilo. Ahí lo ponemos a cocer a fuego medio. Ponemos un par de estrellas de anís. Este almíbar nos vale para hacer un helado, por ejemplo, delicioso. ¿Sí? Verás luego qué rico está. Ponemos un par de semillas de cardamomo, dos, bueno, dos, tres. Cardamomo tiene mucho olor, es muy aromático. Sí, pero sobre todo el haba. El haba, mira, vamos a poner nada, un trocito de nada. Vale. Porque esto tiene un sabor muy, muy potente. Además, luego a la hora de meterlo en boca, sabe como almendra amarga. Ah, eso te va a dar. Pero le vamos a dar la mezcla de sabores, va a ser... ¿Y te falta? Una gozada. Me faltaría el azafrán y esto que lo vamos a poner después. Vale. Porque esto además... ¿Estáis viendo? ¿Te lo pongo más alto? No, vamos a dejarlo así. Luego lo subimos un poco, ¿eh? Cuando veamos que el azúcar esté disuelto, lo subimos y ya incorporamos el azahar y el azafrán. Y el azafrán. Y ahora vamos a hacer como si fuera una falsa croqueta. Ahora nos tenemos que machar las manos, ¿verdad? Ay, madre, no. Ay, martecita. Le voy a poner un guante porque es que sí, es conmigo. ¿Yo me pongo otro? Sí, sí, sí. Venga. Yo voy a estar metiendo. Porque así lo hacemos entre los dos. Es que nada porque aquí, si no, luego nos vamos a... Sí, parece que vamos a pegar. ¿Uno o dos? ¿Te vas a meter las manos tú en la masa? Yo qué sé, lo que me mandes. Yo soy una mandada. Ya que te pierdo las sartenes y las cacolas. Es muy sencillo. No vamos a olvidar de hacer una masa y lo vamos a hacer con un pan blanco. En este caso yo he utilizado... Oye, ¿y un mandilito para tu chica? Que no te vas a manchar, no te compres que no te vas a manchar. Saqueta negra, vamos, dame. Dame elementos. Vamos, elementos. El pan, pan blanco, un pan de molde blanco. Pónlo así, mira, destrozado. Así como si estuvieras descargando la adrenalina. Eso es así. Como si le estuviera dando... Las medidas las van a ver ustedes ahí en pantalla, ¿vale? Creo que son 250 gramos de pan, creo recordar. Y le vamos a poner queso, crema de queso. Están saliendo, están saliendo para que tomen nota en casa. Crema de queso, que vamos a poner... Crema de queso, ¿y esto qué es? Crema de queso. ¿Como lo de tipo Philadelphia y eso? Exactamente, eso es. Nos podría valer un queso fresco. Un poco de leche en polvo, una gotica de leche en polvo, que esto va a hacer que apelmace un poco. ¿Solo eso? Solo, un poquito de leche en polvo. Y ahora lo que hay que hacer es mezclarlo muy bien, hay que mezclarlo bien, para conseguir una masa cremosa, para poder hacer... Como si fuéramos a hacer unas croquetas. Sí. Pues es lo mismo. Pero es una receta bien sencilla. Yo si quieres hago esto, tú haces otra cosa. No, es que tenemos que hacer primero esto, porque eso además necesita un poco de tiempo. A ver, ¿esta la quito? Y esa es la crema, esa es la crema que ahora vamos a tener que poner también, un poquito de crema. Ahora te la pongo yo. ¿Y no echamos un poquito más de queso? Sí, venga, echas. Venga, vamos a echarlo. Que nos quedan dos. Está la medida, ¿eh? Está la medida, sí. Vamos a hacerlo para que nos salga bien. Que nos quedan dos más, claro. Es que si no ponemos la medida, como todo en pastelería, nos puede salir un poquito. Un poquito. Ahí, ahí, lo has dicho perfectamente. Hay que sacarlo. Hombre, ya sabes, ya saben ustedes que yo soy de cocina castellana, de cocina tradicional, pero de vez en cuando me gusta, pues eso, meterme en jardines de otro tipo de cocinas, porque realmente merece la pena, ¿eh? Lo que hay. Hoy tenemos además una oportunidad, muchas oportunidades de... Échalo. ¿Ya están más, no? De información, no pongas más. Ahora sí me vas a poner la crema. Crema de leche o nata, para entenderlo. Vete poniendo poco a poco, ¿vale? No, no, poco a poco. Poco a poco, porque si no, lo mismo nos pasamos. Y si nos pasamos, nos queda demasiado líquido. Otro poquillo más. Sí, pero déjame que lo amase un poquito. Que es que no tienes paciencia tú en la cocina. La cocina hay que hacerla tranquilamente. Con amor. Y la repostería ni te cuento. Esto es un postre del pueblo, postre como aquí pueden ser los buñuelos. Pues ahí en la zona... Además tú vienes de familia de reposteros. Correcto. De familia de ahí. De Medina Río Seco. De Medina Río Seco. Ahí empezamos rellenando abisinios. Un poquito más, creo. Sí, mujer, pero hay que ir poco a poco. Venga, un poco más. Ahí. Luego vamos a hacer unas bolas y las vamos a rellenar con una pasa y un pistacho. ¿Qué te parece? A ver, me parece fenomenal. Y vamos a freírlo. Esto al final es una fruta de sartén. ¿Te acuerdas lo que son las frutas de sartén? Que hemos hablado muchas veces de ellas. Ah, pues no me acuerdo. Pues todo lo que sea, unos dulces fritos, eso son frutas de sartén. Frutas de sartén. Correcto. Mira, a ver si esto ya va cogiendo forma. Y nos queda como una masa. Como una masa. Claro. Pon un poquito más. Sí que es cierto que hay que mezclarlo bien, ¿eh? Si lo tienes, medido. Vale, 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 vale. Sí, está medido, sí. Pero hay que ir poco a poco. No podemos hacerlo todo a la vez. Ahí estamos, ¿ves? Vamos amasando. Sería conveniente dejarlo reposar. Yo he traído las bolitas hechas también. Bien. Pero sería conveniente dejarlo reposar una media hora aproximadamente. Yo puedo hacer lo que quieras. ¿O continuamos un poquito? Yo creo que deberíamos porque eso no está hecho. Cortamos y luego volvemos. ¿Te parece? Venga, pues vamos a hablar con Beatriz que nos va a dar los resultados del concurso de los alumnos de Cocina de Castilla y León que trabajan con la lenteja pardina. Qué rica. Ahí, aquí, aquí, Beatriz. A ver, los ganadores. Ya quieres saber quién ha sido el ganador o la ganadora, ¿eh? Sí. Habrán sido los almantinos, los burgaleses, los abulenses, los palentinos. Ay, no sé, ha estado reñido, ha estado reñido. Así que vamos a verlo. Primer premio del cuarto concurso de Cocina Lenteja de Tierra de Campos para don Jesús Palomino Lorenzo, de Elíes Lavaguada de Salamanca. Y también Elíes Lavaguada de Salamanca para don Miguel Ángel Álvarez Cilleros. Primer premio, estos almantinos, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué supone para vosotros haber ganado este concurso? Pues un orgullo para nosotros y representar la legumbre de la lenteja de Castilla y León, de Tierra de Campos. Oye, un producto rico que tenemos aquí en la tierra, ¿no? Hay que comer más lentejas, sobre todo hay que decirse a los niños. Sí, hombre, es fundamental, tanto la legumbre como los caldos que tenemos aquí de nuestros productos, es fundamental que disfruten de ellos. Bueno, aquí tenemos, porque han participado por parejas, primeros, segundos y terceros. Y aquí tenemos también a la derecha al jurado, buenas a los tres. Hola, ¿qué tal? ¿Qué habéis tenido en cuenta para valorar estos platos? Me imagino que el sabor, por supuesto, pero ¿algo más? Sí, sobre todo el sabor, como bien has dicho, y bueno, la presentación ha sido muy importante. Y bueno, ha sido bastante fácil, que nos hemos puesto de acuerdo. Ah, sí, ah, se va a preguntar, digo, yo creo que lo habíais tenido difícil, claro, yo que no entiendo, pues para mí sería difícil, pero para vosotros lo habéis tenido claro, ¿no? Sí, bueno, al final son pequeños detalles, los que marcan un poco la diferencia, pero bueno, sí, más o menos no ha sido fácil ponernos de acuerdo, o sea que no nos ha costado mucho. Claro, eran ocho participantes, se llevan premio, tres, no está mal, ¿no? Bueno, al final siempre unos se llevan el premio, otros no, pero lo importante sobre todo es participar, reflejar la lenteja de tierra de campos, que al final es un producto, un gran producto que tenemos en la tierra. Y bueno, hay que disfrutar de estos días, porque al final hay que tomárselo eso, con alegría, una manera de relacionarnos entre todos y bueno, a disfrutarlo. Y a pasar un buen rato, ¿no? Pues sí, eso sí, lo hemos pasado bien. Claro que sí. Bueno, y a estos chicos yo les quiero preguntar, ¿qué referente tenéis vosotros como chef? Tenemos aquí a unas futuras estrellas Michelin, ¿eh? Puede ser, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Pues... ¿Quién? A ver. Víctor Gutiérrez de Salamanca y Che Víctor de Salamanca, también primera estrella Michelin en Castilla y León. Y... ¿Y tú por ejemplo a quién? A ver, hay tantos, a ver. Bueno, yo... Y tantas. Yo, el que ha sido mi jefe todo este año, me ha venido muy bien para aprender mucho y sobre todo la cocina tradicional. Yo me tiro más por Santi Santamaría, cocina más clásica, más que tan moderna. Oye, os voy a decir que os mojéis, ¿eh? Que los chefs parece que solo son hombres. Palmira, ¿qué pasa? ¿Y las mujeres? Claro, mujeres también somos. Si les ha chucho un poco, me tenéis que decir una mujer ya mismo, venga, un, dos, tres. ¿Carma Ruscadilla? ¿Quién? Carma Ruscadilla. Bien. Sí. ¿Ya quedáis con la misma, ¿no? Sí. Bueno. Oye, chicos, ¿me invitáis a probar vuestros platitos de lentejas? Claro que sí. ¿Sí? Pues nada, mira, todo lo que tengo aquí, porque voy y me lo llevo. Pues enhorabuena a esos tres ganadores. La verdad es que ha estado muy reñido porque ha estado todo buenísimo y han sido muy originales. Yo la verdad es que después de un día de lenteja y de haber llenado bien el estómago, pues nada mejor que echarme una siestecita. Así que, Cristina, con tu permiso, mira, 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 claro, lo haces todo fenomenal, Beatriz, comes, ahora lo descansas, hay que ver. Lo que pasa es que me gusta, me gusta este tipo de cercámenes donde los alumnos de cocina demuestran su valía, ¿no? Hay que empezar desde abajo, desde la base. Y trabajar con productos de esos, productos de Castilla y León. Tú lo has hecho muchas veces y nos has traído productos aquí para trabajar. A mí me encanta trabajar con los productos de Castilla y León, date cuenta, si es que tenemos una diversidad de productos que es una pasada. Sí, sí, sí. Pero realmente es una pasada. Sí. Nos faltaría el mar. Espérate que en el pisuerga no empiecen a haber salmones. Y la diamos. Espérate, espérate. O cangrejitos, o estas cosas de ríos. Bueno, cangrejos sí, 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 pero ahora cangrejos sí que tenemos. Un besazo para Herrera de Pisuerga. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, qué cangrejos más ricos. Qué cangrejos más ricos. Ahí sabes que se hace un concurso de cocina, de alta cocina con el cangrejo. Es una delicia. ¿No lo sabías? No lo sabía. Pues creo que este es el cuarto año ya. Alcalde, invítenme. Este es el cuarto año. Si es que además fui, ¿verdad? Fui, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con esa cangrejada que nos, en fin. Que nos comimos. Que nos comimos, que nos comimos. Me llevé hasta tupperware. Qué raro en mí, ¿eh? Sí, ¿verdad? De cangrejos. Bueno, que quiero volver. Vamos a hablar con Jesús Merino, uno de los grandes valedores de esa maravillosa tierra de Guijuelo, la que adoro, porque si hay un producto estrella para muchos, no solo para mí, para ti también, Jesús, es el jamón de Guijuelo, es el lomo de caña, bueno, en fin, todos los productos maravillosos que hay en Guijuelo, en la provincia de Salamanca. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A mí, a Cristina, ¿qué tal estáis ahí? Sí, muy afanados con la gastronomía, ¿eh? Sí, 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 es verdad, aquí haciendo recetas, en este caso de nuestro buen amigo Jesús, pero que estamos abiertos a todo, veíamos la lenteja pardina y ahora nos vamos a hablar de Guijuelo y de esa fiesta de la Matanza, un año más, ¿cuántos van? 32 con este año. 32. Ahí estamos viendo el cartel de esta nueva cita. ¿Quiénes pueden acudir a disfrutar de la Matanza, que comienza este sábado? Pues puede venir toda aquella persona que le guste, pasarlo bien, degustar lo que es el cerdo ibérico y a la vez visitar Guijuelo, que Guijuelo sabe a jamón. Hombre, claro, Guijuelo sabe a jamón, desde luego no se van a ir con hambre. Pues desde este sábado se da el pistoletazo de salida. Jesús, estaré yo allí haciendo el pregón. Por supuesto. Que te doy las gracias. Amigos oyentes, amigos televidentes, tenemos la gran suerte de contar con, como pegonera, a nuestra amiga Cristina. Sí. Y la verdad es que hará la delicia de todo el mundo, porque como estáis escuchando, entiende de todo, hasta de cocina. Bueno, mejor dicho, Jesús, no entiendo de nada, pero lo saboreo y de grandes profesionales, pues se aprende un poquito, aunque sea un poquito. Eso es entender, lo otro sabe lo que te gusta y lo que no te gusta, pero eso es entender de cocina. Bueno, bueno, no es tanto, pero desde luego que estoy honradísima de ir un año más a Guijuelo y que esta casa y este programa, sabes que está muy unido a esas bondades de la tierra de Guijuelo y que lo celebramos. Estamos viendo imágenes, fíjate, ese programa, estamos viendo ahora imágenes, Jesús, no sé si tendrás puesta la tele cerca. No, no, estoy, no vemos televisión ahora. Bueno, pues como organizador de esta matanza, porque además lo haces maravillosamente bien año tras año, siempre con novedades, estamos viendo imágenes de un día en la vida, un programa de hace ya unos cuantos años, que rubia estaba Jesús, y ahí estaba yo empapándome de esa matanza que se estaba celebrando, ¿no? En esa ocasión lo hicimos y lo grabamos para los castellanos y leoneses. Sí, porque fue este matancera de honor. Sí, sí, sí. Y sigues manteniendo esa atribución, que te quede claro. Hombre, claro, ahí está, ahí está y a mucha honra. Pero una periodista como tú, contar todo aquello que hay en Castilla y León, y sobre todo en este caso el jamón, que es uno de los motores de Castilla y León, son de la industria que mueve muchísimo en Castilla y León, tanto en la laboral como en la gastronómica, pues es muy importante y también desde aquí te lo agradecemos, puesto que todo aquello que hacemos de Castilla y León, una de las que tiene más denominaciones de origen de productos, pienso que todo aquello que hagamos por nuestro producto es hacernos bien a los otros mismos y hacerlos de gustar a los demás, que es muy importante, disfrutar a los demás con la gastronómica que tenemos en Castilla y León. Pues con estas imágenes para muestra una edición más de esas jornadas de la matanza desde Guijuelo. Un besazo enorme, Jesús. Nos vemos en nada. Y os esperamos a todos. Efectivamente. Os esperamos a todos aquellos que vean que Guijuelo os espera con los brazos abiertos. Gracias, Jesús. Y invitamos también, aprovechamos para invitar a todos los que quieran acercarse a vivir una matanza desde este lugar maravilloso de Guijuelo. Todos los fines de semana del mes de febrero Guijuelo se produce en el templo del cerdo ibérico, gastronómicamente hablando. Pues gracias. Un besazo, Jesús. Un abrazo, amigo. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta luego. Adelante, compañero. Yo también soy chef. Hasta luego, hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Fíjate, ¿cómo era tu plato? Gulán jamón. Casi el jamón. Claro, por eso digo, gulán jamón. Pues jamón, jamón del bueno. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Pues mira, ponemos, hemos hecho bolitas. Yo voy haciendo porque me he puesto los guantes y... Coge, mira. No he cazado. Vamos a poner un pistacho y una pasita de corinto. Y hacemos, lo mezclamos, lo cerramos bien y hacemos como si fuera una croqueta redonda. Ah, redonda. Sí, pero tiene que estar... ¿Y qué meto? Un pistacho y una pasa. Un pistacho entero y una pasa. Vale. Es que nos queda así, redondita. ¿Lo estaba yo ahí? Sí, 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 sí lo pesamos de unos 15, 18 gramos y nos salen perfectas. Mira, a ver, tú vete haciendo, tú vete haciendo... Mira, mira, mira mi arte, ¿eh? En un momentín. Sí, pero tienes que cerrarla completamente. No, no, es que tú... Ay, está sin cerrar. ¿Sabes qué pasa? Que si no la cerramos, si no la cerramos a la hora de freírlo, se nos va a abrir... Sí, me hace exigente. Y se nos queda hecho un churro y los churros no es esto, es otra historia. Bueno, mira, mira, te dejo para que vayas haciendo así. Y tú vas haciendo otras cosas. Eso. Mira, yo ya las tengo hechas porque te dije que hay que dejarlos reposaditos. Ah, oye, qué perfecto, ¿sabes? Pero claro, es que lo pesamos, vamos pesando 18 centímetros. O sea, perdona, 18 gramos y ya está. Bueno, mira, al almíbar ya le tenemos. Hemos puesto el agua de azahar y el azafrán, cuatro o cinco britas de azafrán. Y ahora aceite de girasol, que lo tenemos aquí, y lo vamos a ir friendo. Vamos a ver si está... Mira, esto ya está. Lo vamos friendo en aceite de girasol. Vale, yo las voy haciendo. Mira, esto vamos a bajarlo un poco, ¿eh? Porque si no se nos va a arrebatar. Ahí, ahí, más o menos. Mucho aceite, ¿no? Tiene que haber. No, tiene que estar abundante aceite. Luego este aceite lo podemos reutilizar, ¿eh? Si no se nos quema demasiado, que no tiene por qué. Un pistachito. Mira, lo vamos moviendo para que vayan cogiendo... Claro, pero se tiene que hacer por dentro, si se frían... No, exactamente, no tiene que hacerse por dentro. Vale, vale. Son nada, dos minutitos como mucho por fuera. Vamos a hacer todas. Porque luego lo que tiene que hacer es absorber el almíbar que hemos hecho. ¿Te gusta hacer eso? Es divertido, ¿eh? Sí, es prestoso. Sí, es prestoso, sí, sí. Pero jamón no hay, ¿no? Jamón, jamón. Jamón, no. Jamón, jamón, sí. Mira, ¿ves? Se van haciendo... Mira qué bonitas quedan. Quedan perfectas, ¿ves? ¿Las ves? Sí, no, 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 están perfectas. ¿Eso qué tenemos que hacer ahora? Pues cuando las tengamos, las vamos a incorporar al almíbar. Esto debería de estar un poquito más templado. Ahora quizás esté demasiado caliente. Date cuenta que lo estamos haciendo en directo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y es que los directos en cocina, pues los tiempos no son los que deberían de ser. Pero bueno, mira, aquí ya... Mira, esto ya lo tenemos, ¿ves? Esta está perfecta, sí. Esta ya la vamos a incorporar aquí. Y si estuviera templado, pues nada, lo dejaríamos incluso una hora, ¿eh? Para que vaya absorbiendo. Esto absorbe el líquido que hemos hecho, el almíbar. Y luego es una delicia. Es un postre que es una pasada. Y es bien sencillo, ya lo han visto. Y barato, que es importante. Si no tenemos abatonca, que es lo mismo, es un poco más difícil de conseguir. ¿La giseta de abatonca, dónde se compra? El abatonca, pues mira, ahora mismo, donde vendan ginebras, la suele haber por el tema de los gintones. Pero si no, pues en cualquier grande superficie, pues casi seguro que la pueden conseguir. Si no, en vez de poner el abatonca, ponemos una ramita de canela y una ramita de vainilla. Y nos puede hacer el mismo efecto. Mira, mira qué ricas. Esto así ya estaría riquísimo, ¿eh? Es muy dulce, claro. Es dulce. No, muy dulce no se puede decir que sea muy dulce. A ver, yo soy muy goloso. Los postres tienen que estar dulces. Pero le vamos luego a presentar con una bolita de helado de nata. Es que, cuando he dicho lo de helado, estaba yo pensando, Jesús, ¿sabes lo que hace millones de años que no has hecho? ¿Cuál? Y me has hecho unos helados espectaculares de aceite de oliva, de regalís. Sí, el de aceite de oliva lo hemos hecho hace poco. ¿Helado? Sí, yo diría que sí. ¿El de aceite de oliva? Yo diría que, pues a lo mejor yo no estaba, yo estoy siempre. Sí, mujer, sí que estaba. No me acuerdo. Pero, hombre, hacer helados, para el buen tiempo sí que haremos helados caseros. Vale. Mira, mira, mira qué ricas, mira qué ricas están, ¿eh? Y esto, ya les digo, una horita sería estupendo tenerlo en maceración. Vamos a ir emplatando en cuanto vaya sacando algunos. No me digas. Para ir, bueno, yo las bolitas seguro que les tenéis que dar una vuelta, pero la verdad. Sí, no te preocupes, pero bueno, ahí está, mira. Lo vamos a emplatar. A ver. Ahora es sencillo, ¿eh? Y además es mucho para que lo hagan los... Es muy sencillo. Es que es muy sencillo. Exacto. Con una supervisión. Eso es. Déjalo si quieres un medio minuto más. Sí, no, pero podemos emplatar, podemos emplatar esto. O podemos emplatar eso. Verás que lo hacemos. A ver. Aunque esto sería conveniente, repito, es muy conveniente una horita, ¿eh? Tener una horita aquí. Una horita, tenerlo ahí. Esto, y también es verdad que se puede tomar templado o frío. Vamos a poner el helado, lógicamente, frío. Pero mira, mira qué rico. Ah, ¿sí? Luego, de todas maneras, es que huele, huele esto. A ver. Ay, qué bien huele. Huele como a un perfume. Huelelo, Valdi. Huelelo. Que a lo mejor puedes, yo que sé. A lo mejor, a lo mejor. A ver, a ver ahí ese primer plano. Llevamos intentándolo años y lo mismo les llega a ustedes. A lo mejor les llega, les llega. Y entonces sí que la liamos, ¿eh? Depende del amor con el que lo hagamos, ¿eh? Esto lo voy a apagar ya. Apágalo. Qué bonito, qué plato estupendo. Sí, no, no, que no está terminado. Verás que rico, verás que rico. Ahora es importante, mira, le vamos a poner la salsita, el almíbar este. Ahí, con abundante. Sí, sí, no sé qué has hecho, ¿eh? Pero he hecho una salsita. Y ahora ponemos una bolita de helado de nata, que ya la he traído lógicamente aquí preparada. Ay, qué buenas esas bolitas de nata. Uy, qué ricas. De nata o puede ser de vainilla también. La ponemos ahí encima. Bueno, bueno, bueno. Y le vamos a poner... Ahí, quieta ahí, no te vayas. No te vayas. Y le vamos a poner un poquito de pistacho picadito por encima. Ahí está. Mira, que pues te dan sencillo. Qué maravilla. Y yo les recomiendo que lo hagan porque es que es una... Qué maravilla. Es una delicia, ¿eh? Y yo he terminado con las... Al final las he hecho todas, ¿eh? Cinco filas. Sí, 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 sí. De algo me han perdido los guantes. Sí, sí, sí. Esto lo vamos a... Sería conveniente escurrirlas, pero bueno, escurrimos bien. Y lo ponemos ahí ya para aprovechar esto. Sí, sí. Esto hay que aprovecharlo. Mira, ¿ves? Se nos abre. Si tenemos el exceso en el aceite... Pues maravilloso. Se nos abre, ¿ves? Postre, Jesús. Por eso te decía. Es una delicia de postre. Esa no nos vale. Y ahí. De todas maneras, si queremos hacer el auténtico, el original, hay que hacerlo con una masa fermentada. Nos metemos en internet y ponemos gulang, jamón. Y nos sale una variedad tremendo. Pero yo, sinceramente, no se complique en la vida. Háganlo así, que queda delicioso. Gracias, Jesús. Como siempre, maravilloso el postre de Jesús Dulce, como le gustan los postres, como debe de ser. Y nosotros vamos a invitarles a que cojan el micrófono. Y si no quieren coger el micrófono, que escuchen y vean. Y no quieren coger el micrófono. Y no quieren coger el micrófono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...para darte una protección increíble. Solo yo sé que la llevo. Ausonia Discret para pérdidas de orina. El sector remolachero está viviendo un momento crucial. El nuevo impuesto a las bebidas azucaradas y el final de las cuotas han puesto en jaque al seco. Si quieren saber los datos y las repercusiones que todo esto tendrá, les espero este fin de semana en Surcos. Surcos. Este fin de semana en La Siete. María y Lucía usan dentadura postiza. A María a veces se le mueve y le irrita a las encías, por lo que tiene que volver a fijarla. Lucía usa armadillas Algasif. Con su exclusiva tecnología de liberación gradual del adhesivo, Algasif fija la dentadura durante todo el día. Y su suave tejido protege de irritaciones a las encías. Con Algasif es otra cosa. Algasif. Fijan y protegen todo el día. ¿Conoces lo último para prótesis dentales? Nueva Algasif Sensitive. Fija y protege las encías más sensibles. Nuevo Colón Vanish Power Hell Caps. Se disuelve más rápido y elimina las manchas más difíciles. Colón, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Mantener fuera del alcance de los niños. Un honrado ingeniero. Mientras ustedes hablan, cientos de hombres están arriesgando sus vidas. Se enfrentará a un empresario sin escrúpulos. Si te da miedo la montaña, encontraremos otro ingeniero. Y a un amor imposible. ¿Cree en el amor a primera vista? Tú. La hija de Alexander. ¡Ah, no! John Wade. Un buen ingeniero no permite que se haga daño a sus hombres. Hombres de presa. El viernes por la noche, en la 7. ¿Dolor de garganta que no te quitas de encima? Necesitas Estrefen Spray. Actúa sobre el dolor rápidamente. Combate la inflamación y alivia hasta 6 horas. Adiós, dolor de garganta. Estrefen Spray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Nuevo donuts relleno. Esto no se hace. Con delicioso sabor a chocolate. Madre mía. Y a chocolate blanco. Provocadores. Nuevo donuts relleno. Rellenos de placer. Buenísimos. Trabajamos todas las arcivoltas, trabajamos aquí los capiteles. Vamos a hacer el molde. Eso es. Trabajo, bueno, pues detallista donde los haya, ¿eh, Rosa? ¿Cuántos talleres textiles llego a ver en este pueblo? Pues un montón de ellos. Y una vez que tenemos la lana cardada, ya se saca el hilo. Ya pasa el hilo. La mineralidad del suelo enriquece muchísimo, principalmente en China, Portugal, Francia. Hecho en Castilla y León. Esta noche, en La 7. Estás a tiempo de llamar. Pide tu diagnóstico capilar gratuito. Svensson. Tratamientos capilares para hombres y mujeres. ¿Lavarías tu ropa en esta lavadora? Nuevo Colón Limpialavadoras. Elimina residuos y malos olores para una lavadora impecable. Nuevo Colón Limpialavadoras. Lavadora limpia. Colada impecable. Elimina residuos y malos olores para una lavadora impecable. ¿Qué fácil puede ser ganar un libro electrónico en Vamos a ver? Tan solo con un clic desde tu móvil. Mándanos tus fotografías o vídeos al WhatsApp del programa 682-78-7878 y entrarás en el sorteo de un elegante e-book. Todos los meses, regalazos en Vamos a ver. Enviándonos alguna fotografía o vídeo de tus situaciones cotidianas al número 682-78-7878. Vamos a ver, para que veas y para que leas. Luis Miguel Pérez, desde Fuentes de Valdepero, Palencia. Fernando de Santiago, desde Medina de Río Seco, Valladolid. Mira, pues hablábamos antes con Guijuelo y Marisa Merino. Desde allí, en Salamanca, nos dice, comparte un rincón holandés con su molino. Están aquí patos. Ahora que allí está todo hecho, una pista de patinaje. Vamos a conocer a una niña de tan solo 13 años que canta como Los Ángeles. A probar, soy mi cual ojo, enredándote en mi palo. Y si siendo el que me vuelves a buscar. Tú lo has conseguido para mí como muy pocas personas en este plato. Lo que más me ha impresionado es cómo unes el sentimiento a la melodía, a la interpretación vocal. Y los que somos fans de India y la hemos escuchado cantar muchas veces, bueno, pues tú eres la esencia de toda ella. Solo tú sabes lo que tienes dentro. Mi respeto por la música y por el arte es tan grande que a mí me has ofendido. Me parece que haces una buena performance, si es lo que intentabas, pero vamos, de oído no tienes, ¿no? Está claro que tienes experiencia, está claro que sabes estar en el escenario y está claro que sabes a dónde te has enfrentado. Bien, es cierto que no es una canción muy complicada, pero que sí que hay que tener ese perfil de alma rockera. Yo creo que ha estado impecable, que la canción te la conoces de sobra, la has cantado cuánto, mil veces. Se queda con nosotros... Nereida Sanchón. Son los telespectadores los que a través de su voto, entrando en la página web de retubecil.es, a partir de ya, del momento que termine nuestro programa, en esta noche de domingo, pueden decantarse o bien por Mónica o por Adrián. Ahí está, efectivamente, pueden elegir Mónica o Adrián para que continúe y pase a la siguiente fase. Y nosotros estamos encantados que este domingo ya va a ser la última ocasión para disfrutar de nuevos talentos, de nuevos participantes y arranca la segunda etapa. Si quieren asistir como público, saben que pueden entrar en nuestra página web, en el nombre del programa, concurso de la canción, arroba retubecil.es, y llamad, ponernos en contacto, y entrar como público. Dicho lo cual, está aquí, está aquí, nuestro Andrés Gómez, ha venido, ha venido volando, volando, desde la estación de esquina San Isidro. Mira cómo vengo, o sea, acabo de llegar. Que aquí no hay ni trampa ni cantón, enseña las botas, enseña todo. Directamente, y además, que bueno, que las previsiones se están cumpliendo, estaba nevando ya cuando veníamos, y por el camino también llovía, o sea que bueno, el frente puntual. Bueno, has disfrutado del día de hoy, además nos has traído un regalito. Sí, me lo he pasado en grande, nos han tratado súper bien, y el mensaje sería que aprovechemos la comunidad entera, y también las estaciones de esquí, las tenemos, y muy buenas además, además, tú ya sabes que los leoneses sois encantadores. Sí, 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 pajares, San Isidro, un disfrute. Y nada, muy bien, hemos estado muy bien, muy bien, muy bien, y estaba animado, lo podemos ver. ¿Lo podemos ver ese regalito? Sí. Venga, porque ha venido con un pan debajo del brazo, venga, vamos. Vamos a empezar hablando, Alfredo, de esos cañones, es cierto que no ha nevado mucho de momento, aunque esperamos que las previsiones anuncian bastante nieve de cara a los próximos días, pero tenemos esos cañones de nieve artificial que, bueno, con condiciones buenas, como por ejemplo el frío que ha hecho estos días, pues permiten el funcionamiento, ¿no? Pues sí, han complementado muchísimo la nieve caída, porque, como veis, están además estratégicamente situados. Estos, por ejemplo, son cañones de baja presión, veis que son mucho mayores que los Pértiga, por ejemplo, que son estos otros según su bien, que son distintos, han alta presión y baja presión, funcionan de manera distinta, pero todos colaboran a la existencia de nieve en pista, sobre todo en zonas estratégicas, como te digo. Bueno, y habéis podido crear nieve artificial desde hace ya unos cuantas, aproximadamente, desde... Llevamos casi un mes y pico desde finales de noviembre ya con fabricación de nieve. Muy favorable, además, por lo que comentabas, de humedad y temperaturas, ¿no? Claro, pues las condiciones favorables permiten, por ejemplo, que tengamos este buen ambiente. De hecho, tenemos muy buen ambiente, estamos viendo, vemos algunas imágenes aquí de gente que está practicando ese deporte y sobre todo muchos niños, ¿no? Alfredo, vienen muchos niños. Sí, la Diputación de León, en este caso con la campaña de nieve 2017, promociona todo esto, ya ves qué movimiento. Son unos 150 niños diariamente vienen, unos se quedan entre semana, otros vuelven durante el día, pero bueno, son 150 niños que se notan, se notan. Se notan y se notan que se lo pasan muy bien. A ver si podemos hablar con alguno de ellos. Acompáñame por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo haceros unas preguntitas? ¿Cómo te llamas? Victoria. Con Victoria, que ha venido a esquiar, ¿no? ¿Hace mucho que esquías? Sí, bastante. ¿Cuánto tiempo más o menos? Pues desde que tenía 4 o 5 años. 4 o 5 años, madre mía. ¿Y cuántos tienes ahora? 11. 11 añitos. ¿Y vienes de dónde vienes? De León. De León Capital. Muy bien. ¿Y cuánto vas a estar aquí? ¿Vas a pasar todo el día aquí? Bueno, a las 5 llegamos a León, así que no sé. Bueno, pues a las 5 llegan a León, así que van a disfrutar, sin duda, de estas buenas condiciones que tenemos aquí en la estación de San Isidro. Esperamos, sobre todo, que de cara a los próximos días siga nevando, hace falta, y que la temporada sea muy buena y muy larga. Muchas gracias. De nada. Bueno, Cristina, lo vamos a dejar aquí. Yo vuelvo a Plató y contamos, por supuesto, las previsiones para toda Castilla y León y a ver dónde va a nevar, cuánto va a nevar y cuándo podemos ir a todas esas estaciones que tenemos en la comunidad. Pues ahí estaba nuestro querido compañero en San Isidro disfrutando. Y fíjate qué afición hay, ¿eh? Pues sí, 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 sí. Sí, ya te digo que la mayoría de gente, de usuarios de la estación eran chicos, eran niños, y con sus monitores, y los veías ahí haciendo los primeros ejercicios. Está muy bien porque es un deporte, yo creo, muy bonito. Pero y qué hacían que no estaban en el cole. Muy bonito. Bueno, supongo que va organizado, iban varios grupos escolares, exactamente. Y está muy bien inculcar el deporte y también inculcar el amor por la montaña, que nosotros somos tierra de montaña. Es verdad que además hay una cultura en León y en la provincia, de esas excursiones, yo he hecho muchas, ¿no? Ir a San Isidro, a Pagares, era algo como ir aquí a Alpinar, ¿no? A comer unas tortillas. Yo creo que sí, que está fenomenal. Bueno, pues a ver, invítanos a que vayamos a esquiar. ¿Cómo va a ser? Podemos ir este fin de semana, de hecho, vamos a tener todavía mejores condiciones porque va a nevar, de hecho estaba nevando, lo comentaba ahora por el camino. Y esa nevada, sobre todo, entre esta próxima noche y mañana por la mañana va a ser contundente. Muchos puntos de Castilla y León, no solo en la cordillera cantábrica, sino también nevará bastante en Sanabria. Hacía tiempo ya que no nevaba con ganas en Sanabria. También en el sistema central, que andan los segovianos y los abuelenses un poco preocupados de ver esas montañas peladas. ¿Qué pasa? Esperamos 15 o 20 centímetros de nieve entre esta noche y mañana, durante sobre todo la primera parte del día. Y lo bueno es que luego el fin de semana, pues mejora un poquito, sobre todo el sábado. No sé si tenemos ahí algún mapa. A ver, vamos, seguro que tenemos. Aquí pide y se te dará. Vale, pues pedimos por esa boca. Este mapa es el de mañana viernes. Por la mañana estará cubierto el cielo en toda Castilla y León. Y por la tarde, como vemos en Salamanca, en Zamora, en León, y después ya en Valladolid y en Palencia, se irán abriendo claros. Pero todavía mañana tiempo muy revuelto. Nevadas, además, las nevadas cada vez en cotas más bajas. Ahora nevaba en torno a los mil metros, en esa zona donde yo estaba. Mañana, sobre todo por la mañana, 800 en el norte y mil en el sur. Por lo tanto, y aviso, mañana por la mañana, a lo mejor se levantan con nieve en capitales como Ávila y como Segovia. Y posiblemente también mañana por la mañana nieve en la zona de Soria. Las temperaturas bajan un poquito. Uy, bajan, siguen bajando, pero esto no va a tener fin. Bueno, suben. Después suben durante el fin de semana. Se templa un poquito el ambiente. De hecho, el sábado va a ser lo que yo llamo jornada de transición. No es que vayamos a la transición española ni nada de eso. Sino que, digamos que un frente se va y otro frente llega. Entonces, el sábado, en general, no va a llover. Fíjate, oye, Zamora, Salamanca, el sábado... Sí, pero ese mapa, o sea, esas nubes llegarán por la tarde. En Salamanca, en Zamora y en León, por la mañana no va a llover. Estará el cielo un poco variable. Pero por la tarde sí. Por la tarde comenzará a llover en el oeste de esas provincias. Y donde sí tendremos precipitaciones débiles el sábado y de nieve en cotas bajas es en las montañas. En todas, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sistema Central. En el resto, un poco inseguro, pero incluso con ratitos de sol. El domingo, ese mapa del domingo es del domingo por la tarde. Por la mañana aguantará gran parte del sábado y domingo aguantará. Y el domingo, aunque tenemos lluvias que llegarán otra vez por el oeste, León, Zamora y Salamanca, la cota de nieve ya el domingo sube hacia los 1.500 metros porque las temperaturas suben. Con vientos ya de componente sur que van a templar un poquito el ambiente. Nos vamos a olvidar ya de esas tremendas heladas de estos días y cambiamos las heladas un poquito por la lluvia. Que tú me dirás, Cristina, uf, qué lluvia, qué tal y qué cual. Pero tenemos los pantanos fatal. Ya tú lo sé, se está encareciendo la luz también en gran medida por ello. Entonces necesitamos esos vientos llovedores que no haga tanto frío, pero que llueva y que nieve en las montañas, que es donde tiene que nevar. Aunque nos guste que nieve en la puerta de casa, lo importante es que las montañas sean esos reservorios de agua. La nieve después se funde lentamente y eso va muy bien. Es decir, que tenemos un fin de semana y un lunes. Un lunes, como vemos también, todavía inseguro, con muchas nubes, sobre todo en la meseta menos probabilidad de lluvia. Valladolid, sur de Palencia, Zamora. Ahora probablemente el lunes ni acabe lloviendo, pero sí el tiempo un poquito revuelto. Y lo que te decía de las temperaturas, fíjate como conforme llega esa masa de aire un poquito más cálida, más templada, más húmeda, las temperaturas se van recuperando. Tanto las máximas como también las mínimas. De los 9, 10, 11 bajo cero que hemos tenido, por ejemplo, en Sanabria, vamos a pasar a temperaturas en torno a los 0, grado negativo durante la noche. Ni frío ni calor. No tanto frío y a mediodía, pues como vemos, esas temperaturas rondando los 10. ¿Eso es al mediodía? Sí, eso son las temperaturas máximas. O sea, que va a subir un poco las temperaturas. Sube las temperaturas. A partir del domingo, lo notaremos, el domingo, lunes, sube las temperaturas. Pero sí que anunciamos semana complicadita de mediodía. Qué profesional, qué compañero que ha venido ahí apurando, apurando, para estar estos últimos minutos del programa, como cada jueves, con tus telespectadores, con tus seguidores, con este programa, dando la información de primera mano. Bueno, se intenta, pero... Recibe un venidito de la nieve. Te puedo decir una cosa también, es que no me quería perder las fotos, que ya me las perdí la semana pasada y digo, si no vengo, me pierdo las fotos. Y eso... Y ya vamos ahí acumulando. Claro, claro. Así que había que estar, aunque fuera en helicóptero. Había que llegar. Pues efectivamente vamos a ver fotografías magníficas, estoy segura de ello, tanto de la semana pasada como de esta semana, que sigue recibiendo a Andrés Gómez, de todos los telespectadores de la comunidad. A ver, coméntanos, Soria, Soria. Bueno, sí, en Soria, mañana, nieve en prácticamente toda la provincia, porque la provincia está muy arriba, la cota está abajo, por lo tanto, nieve en Soria, incluyendo la capital. ¡Qué impresionante esta imagen! El león, cubillas de rueda, esas nubes, siempre lo explico, que están... ¿Qué es eso? Esas nubes que están como si hubieras pasado una espátula, la hubieras modelado, eso es el viento en altura, cuando hay mucho viento en altura, ese viento actúa como un cepillo, exactamente. Y deja las nubes en esas formas que se llaman lenticulares, porque tienen forma como de lente. Esto se necesita también, claro. Eso también. Más viento, pues más energía eólica. Más energía, Castilla y León, potencia en España y también en Europa. Nosotros el lunes vamos a intentar volver a darle una vuelta de tuerca a la subida de la luz, al recibo de la luz, a la factura de la luz, que yo no creo que entienda nadie. Es que no para de subir. No para de subir, hay que poner aquí... Hay que poner orden. Y bueno, pues los embalses, me llegan muchas imágenes de los embalses, rondan el 50% de su capacidad, y comparados, por ejemplo, con el año pasado, he estado crítico, sí, sí, sí. Muchísimo más. Por lo tanto, aunque sea algo molesta, hay que pensar que luego el verano es muy largo y que necesitamos también el agua. Y también me llegan innumerables fotografías muy curiosas de esos pantanos, lagos, que están congelados. Parece marce. Están congelados. El puerto de Reventón, mañana, esta noche, nevará en esa zona. Tremendas las heladas. Estos son los montes torozos en el norte de Valladolid. En Valladolid hemos llegado a tener esos 5, 6 bajo cero. ¿Cinceles? Sí, sí, sí. ¿En Menorca cómo se llama esto? Porque solamente os aviseis que no es de daño. Allí no... Esos hielos... Ese término no existe. Esos hielos no los vemos por allí. La zona de Burgos, la zona de Soria, esas nubes que siempre lo decimos cuando cae el sol, pues quedan preciosas, son súper fotogénicas. Sí, 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 sí. Y la nieve, la nieve que, bueno, que ha ido cayendo pero que falta mucho más. Porque así como en el Pirineo, por ejemplo, en Benidón han tenido tanta, nosotros... El Murcia, en Torrevieja. Exacto, exacto. Y nosotros también tenemos que participar. Increíble, mira, Colmedo, Valladolid, qué bonito. Sí, esas son heladas. Heladas, heladas. En Ávila también, muy bonita. Esos cencellada también, es la niebla angelante que deja ese paisaje. Niebla cencellada. Cencellada. Es la niebla angelante. La nevada no le podemos llamar. Los copos que caían en San Rafael, en Segovia, esperamos también nieve. Esto es de la tremenda helada que hubo en Segovia. Hacía mucho tiempo ya que no hacía tanto frío. Creo que no recuerdo ahora... Parece que está visto bajo el microscopio. No hay nueve bajo cero, eso es el cristal de un coche. Ah, bueno, bueno. El oeste de Salamanca, que también está muy necesitada de agua y llegará, el agua está llegando ya, de hecho, a estas horas. O además de todas las predicciones, los mapas, Meteosat, estas fotos también te ayudan a ver la realidad. Claro que me ayudan. Yo siempre lo digo, los meteoroporteros, puntualmente, hoy ha llovido... Corroboras, corroboras. Claro, claro. Hay que constatar sobre el terreno, por eso hay que ir a San Isidro también. Yo creo que en ninguna cadena como la nuestra hay telespectadores tan buenos aficionados a la fotografía y que recorran, en este caso, toda nuestra comunidad y nos den de primera mano ese parte meteorológico. De verdad, yo creo que eres una fortuna. Y amantes de la naturaleza, que eso se nota, se palpa, que el castellano y el leonés es amante de su tierra y de su espacio natural que hay que proteger. Ah, mira, eso... Sí, Valverde de Crueño, el león. Y estamos viendo ahí un cervatillo, ¿qué es eso? Es el perrillo, que ahora no recuerdo cómo se llamaba la mascota ahora. Qué bonito. Porque también muchas veces lo escriben, ¿no? Pues paseando con tal y bueno... Hasta mascotas. Por eso te digo que amantes de la naturaleza y de los animales. Bueno, pues Andrés, agradecerte de verdad una vez más que me hayas ayudado, como siempre, a poner los puntos sobre las IES en cuanto a climatología, a temperaturas, a lluvias, a contarnos y adelantarnos lo que va a suceder en nuestra comunidad, aunque lo hace diariamente en los servicios informativos de los compañeros. Y que nada, que siga la aventura y las excursiones, pero tú a tu cita no falles, ¿eh? Sí, no, no. Por favor, aunque sea vestido de montañero. Gracias Andrés Gómez, gracias a todos los telespectadores. Nos vemos el domingo, porque hoy es jueves. Los viernes descansa el magazine, pero volvemos a encontrarnos en el concurso de la canción. Último programa donde habrá concursantes nuevos. No dejen de solicitar el acudir aquí como público porque se lo van a pasar muy, pero que muy bien. Nos vemos el domingo a las nueve y media. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.